Fil cambiado, Julio Nava, el zurdo, balón al área, remate, gol! ¡Gol! Pase por detrás de los contenciones, un desequilibrio aquí hay peligro. Ahora sí Palazuelos, la segunda que gana, gol del empate para Dorados, gol del empate, gol! ¡Gol! Costa para tapar, todavía Vinicio, aquí está Vinicio, sigue Vinicio, le va a pegar Vinicio! ¡Golazo! ¡Gol! Me dijeron, digo, me dijeron, pregúntale todo a la figura que trae todo. Ah, caramba, caramba, Luis López. Primero cuidado con esa que viene, el servicio remate! ¡Gol! Pea, en Pérez que se termina ballendo en esa última jugada. Saque de manos que tiene Dorados, que en los últimos minutos ha comenzado a recargar un poquito la cancha, así esta zona, Angulo, ahí el balón rebotado, González, punteo a la esférica todavía, Angulo, ¡Gol! Fue el lugar, pero hay posición adelantada. Que había salido en esa última jugada. Buen pelotazo, Escobosa dentro del área, saca el servicio, viene el gol, ¡Gol! Apareciendo en la pelota, creo que no hay posición adelantada, y Escobosa saca el centro, así buscando la llegada del ecuatoriano, poniendo el primero en el marcador, Lalo Vaca. Le funciona el cambio, por supuesto, Aparece en el área, Nava mete el servicio, ¡Rebate! ¡Gol! ¡Gol de vía! Compañeros, que el jugador no esté estático dentro del área. En la jugada que estamos viendo aquí, viene del segundo post de Angulo, porque él había iniciado la jugada, que había principalmente mandado el centro muy, muy evidente. Inmediato con Luis Islas, y evidentemente mucha euforia. ¡Uy! ¡Es el segundo! ¡Gol! Como se equivoca, presiona bien, de otro lado García, también le queda el gran mérito a Angulo, ¿no? Está leyendo la jugada que así podía, está atento ahí, pero así podía seguir. Y se salió, pero está, ¡Angulo! ¡Gol! ¿Qué vas a hacer, Rob? Lo cobra muy bien Angulo, lo adivina, muy bien, y voltea a verlo Angulo diciendo, ¡híjole! Cerca estuvo, ¿no? Está inspirado por tener el 10, será Angulo. ¡Va el ecuatoriano! ¡La hace! ¡La tiene! ¡Qué golazo! Y después termina definiendo como crack. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Disfrútenlo! ¡Cambio de ritmo! ¡Vámonos, papá! ¡Adentro! ¡Chulada! ¡Me voy a felicitarlo, Jared! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí! No hay ningún problema, aquí me encargo yo de lo que resta del partido. ¡Ven más! La conexión que se tiene con este hombre que puede hacer daño, Nava, el servicio, ¡el remate, gol! La mancha viene de dos rebotes de defensivo y uno ofensivo. Después la pelota para Julio Nava hace el recorte hacia afuera, dejando fuera de circulación Oscar Suárez. Y el pelotazo, o centro, mejor dicho, al segundo poste donde Vinicio Angulo ya tuvo un anterior que llegó muy bien Oscar. Sandoval, después Sandoval busca por el centro, la posibilidad, una llegada que puede prometer para el equipo de Dorado. ¡Sí promete! ¡Gol! Por dos de diferencia el equipo de Diego. Y apretada la jugada, reclaman posición fuera de lugar. Habría que ver la toma lateral, me parece que está en línea junto con el central. Cuando sale la pelota, él ya se desprende, lógicamente, la posibilidad y cuando voltea a verlo, precisamente. Viene Nava, Julio Nava, mete servicio, ¡revolta! ¡Gol! ¡Otra vez Angulo! Arriba, y aquí nos demuestra otra vez que por arriba no es lo suyo. No hay falta, se la ganan muy bien. Perfecto con la cabeza. Tiene Nava, se da la vuelta, la oportunidad pisando la tiene Costa. Ayobi tampoco le pega, ahora sí lo hace, ¡gol! ¡Gol! Esperando al 90, va a venir con un servicio, segundo poste, ¡por arriba Vinicius! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Está Dorados empatando! ¡De último minuto!